Ya vienen los reyes magos Vaya pelo Grabando Pero pienso quedarme Encerrado en casa Que nadie me vea No quiero visitas No sé qué me pasa Bienvenidos un día más a Caóticos Oh yeah Que no te has suscrito al canal Pues los reyes magos no te van a traer nada Cállate, que poco respeto por los artistas Vete al botón suscribirme Dale click a la campanita de las notificaciones Y vas a enterarte de todos los vídeos que subamos Ay que pesado estás También tienes que dar like, comentar Compartir este vídeo Para ayudar al canal por supuesto Y los reyes magos te lo van a agradecer Y si quieres pegarle un vistacito al botón unirme Ahí tienes un montón de ventajas Es otra forma de ayudar muy activamente al canal Pégale un vistazo Elige cuál es la ventaja que más se adapta a ti Y por supuesto muchísimas gracias Por el tiempo que dedicas a Caóticos Muchísimas gracias Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy Hoy me he vestido un poquito como los reyes magos Que esto no me lo pondría yo para salir a la calle Pero digo ¿Por qué no me lo voy a poner por una redacción? A Abel Pintos Cuando vamos a hablar de los reyes magos Vamos a despedir las fiestas navideñas ya Porque los reyes magos es el último día Que te compre el mig en la maleta Bueno Hizo una misa criolla Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores En una misa criolla Me estuvieron contando a mis amigas del fandom Y del ego Mi prissu Y algunas más me estuvieron contando Dime Bueno Lo que consiste en una misa Criocha Es un... Ya lo digo ya sin pensar Misa criolla Es como una especie de cántico Es una obra completa Religiosa Y hablan... Bueno Cantan diferentes cosas He elegido esta canción Que es la de los reyes magos Para no entrar mucho en terminología religiosa tal cual Vamos a hacer un... Pues una especie de villancico Para escuchar al grandísimo Abel Pintos Tener muchas ganas Y así despedimos con Abel esta fiesta Del ego Del ego está para ti Por supuesto Que tenías tantas ganas de que le diéramos Prissu No te pongas celosa Aquí estoy yo con mi... Este no sé cómo se llama Pero es que... Quedaba mono Pues... Vamos a escucharla Y luego ya... Hablamos Porque no sé qué quería decir Oye ¿Y si me apunto a Herobic? O sea, me acaba de ir la cabeza completamente Siempre Así que me voy a dejar llevar por la música Y... Seguramente luego ya me vendrá Averito Danos esa energía Para despedir estas fiestas Con... Estos reyes magos Play Teatro Colón ¿Era? ¿Era el Teatro Colón? Creo que sí Sonido mucho folclore Wow Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor Gaspar y el negro Baltasar Hasta ropa y miel te llevará Y un poncho blanco de albana real Changos y chinitas duérmanse Que llama el Chor Gaspar y Baltasar El niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y el fe de la noche Y el fe de la noche se relumbró Wow, que sonidos Qué bonito Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor Gaspar y el negro Baltasar Y el negro Baltasar A ropa y miel te llevarán Y un poncho blanco de albana real Changos y chinitas duérmanse Que llama el Chor Y el Baltasar El niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y a medianoche se relumbró Wow Tengo que confesar que seguiría viéndolo Seguiría viéndolo De hecho voy a tener que verlo Porque me ha gustado muchísimo Me ha encantado el sonido Este sonido tan folclore Tan argentino Tan argento Me encanta la voz de Abel Ya lo sabéis que me encanta Me ha fascinado el coro Porque se oía una mezcla Entre el lírico De Nicaragua Un poco ópera Y claro Mezclado con el sonido Con un villancico Al final voy a tener que decir Que Abel Si Abel consiguió Bueno Abel y otros Pero si Abel consiguió Sacarme Ese lado tierno Y ese lado dulce Como siga así O como me lo acabe de ver Esto entero Voy a terminar Amando la Navidad No, no Yo soy el Grinch Acordaos que yo soy el Grinch De siempre Pero me ha gustado muchísimo La verdad que me ha gustado muchísimo Porque lo repites todo el rato Si los villancicos fueran así Si yo entrase a una tienda O a un supermercado Y los villancicos que ponen Fueran estos Yo creo que compraría feliz Estaría por ahí Comprando feliz Y no soportando Los villancicos Estos típicos De los niños Cantando con la pandereta Que no los soporto Estoy harta Harta Completamente harta Precioso Pim, pam, pum Tengo una pistola Precioso Pim, pam, pum Que dispara sola Brutal Pim, pam, pum Tengo un revólver Increíble Pim, pam, pum Que dispara doble Los instrumentos Maravillosos Porque dan Con esa tonalidad Muy argenta El acordeón La percusión Que sonaba Me ha gustado muchísimo No sé si es un ukelele O es un instrumento similar Si me equivoco Por favor Decídmelo en comentarios Te he visto en mi vida Pero dan un sonido Bailongo Un sonido De fiesta De charanga De ganas De bailoteo No sé Te olvidas un poco Que están cantando Una canción Que habla de Villancico O de Virgin Mary De algo también Un poco religioso De llevarle unos regalos A Jesús Y todo eso No sé Me ha parecido brutal De verdad que os lo digo Que estoy un poco sorprendido Porque me parece a mí Que voy a terminar Yo que sé Amando la Navidad Y eso no me lo puedo permitir Eso es una provocación Luego me decís que hablo Poco hablo Pues nada Con esto Pues vamos a despedir Las fiestas navideñas Con frío A este lado del mapa Con mucho calor Al otro lado del mapa Pero con el mismo corazón Que nos une Atravesando el mar Que os quiero muchísimo Que es precioso Este teatro Que me encanta Continuamos Continuamos En el 2022 Pero ya sin las festividades Estas tan pesadas Y tan cansinas Así que nos vemos En el próximo vídeo Un beso Chao Un beso Chau Gracias por ver el video.